el tema de colonial que surge en un pensamiento marxista de los afros del caribe que lo empiezan a darse cuenta que el tipo de dominación en el capitalismo no fue tanto de clase como racista es una tesis nueva que viene en el caribe esto lo toma aníbal quijano y lo aplica al mundo indígena y dice en realidad en américa latina no hubo una lucha de clases hubo una lucha de razas y la calificación de la raza es más importante de decir usted indio que es que usted obrero o campesino porque es el color de su piel y no puede usted ocultarlo y no hay necesidad de haber un certificado de decir usted es obrero o campesino el color de su rostro lo clasifica y el blanco y la blanquitud domina entonces aníbal quijano peruano murió hace poco pone justamente en la nueva interpretación marxista en que es el racismo el gran problema pero el racismo teníamos un grupo en la universidad de duke estaban y batijano pues un grupo de compañeros como ramón golofogel pero también estaba miñoló y otros intelectuales latinoamericanos en las universidades norteamericanas y entonces estuvimos de acuerdo que el tema era de colonizar epistemológicamente pues si el tema la cultura nos tiene dominado por la interpretación de la historia y la interpretación de la geografía y de la política y de la filosofía y como no tenemos teoría alternativa tenemos que repetir lo que hacen y aún la izquierda sigue hablando de max beber y sigue hablando de su y se cree que es muy avanzado y lo único que hace es un colonialismo intelectual el colonialismo intelectual está metido no sólo en las universidades toda la enseñanza primaria y secundaria es eurocéntrica